La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias ha organizado un solemne tridúo al Cristo de la Buena Muerte en sufragio de todos los difuntos de la Semana Santa y este año también por los fallecidos de coronavirus. Un acto muy emotivo para todo Alicante realmente porque se cuentan por miles los devotos de esta Sagrada Imagen. Por otra parte, lo que es una mala noticia que es el no poder haber visto esa marcha hacia su capilla y esa entronización va a verse compensada con que la imagen del Cristo de la Buena Muerte va a estar durante todo el mes de noviembre expuesta aquí en donde está ahora mismo. El Cristo de la Buena Muerte es el protector de los legionarios. Y por lo tanto, los antiguos legionarios siempre quieren acompañar, aunque sea con las limitaciones de este año, a su protector. Y aunque a pequeña escala, desde la Junta Mayor siguen trabajando para que este 2021 la Semana Santa de Alicante esté presente en los devotos. Lo que sí que intentaremos, porque como decimos, la Semana Santa siempre está, la Semana Santa no desaparece. Intentaremos hacer lo mejor posible dentro de las medidas sanitarias que nos impongan y de la manera más digna posible, pero intentando hacer algún acto que aporte ilusión a los devotos de la Semana Santa. De momento, todos aquellos que quieran visitar al Cristo de la Buena Muerte podrán hacerlo en la Concatedral de San Nicolás hasta los últimos días de este mes de noviembre.